¡Hola camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo porque hoy vamos a jugar a un videojuego que he podido traer gracias a Ubisoft y me han dado una copia de Trials Rising y es el Trials Rising para que no lo sepáis es un videojuego arcade que tienes que llevar una moto para poder completar los escenarios hay contrarreloj, hay carreras y la verdad está muy divertido yo probé en su momento la versión de Equipos 360 hace muchísimos años y por fin tenemos la versión que ha salido no solamente en PS4 y Xbox One y PC sino también en Nintendo Switch así que lo que vamos a hacer es probar al Trials Rising ahora en un gameplay así súper rápido y súper ameno y si os mola y si os interesa pues decídmelo en los comentarios y a lo mejor hago un directo de esto aunque estoy ahora en directo enseñando el juego pero bueno ya me entendéis nos encontramos aquí en el menú de Nintendo Switch y vamos a jugar al Trials Rising porque tengo ganitas, tengo ganas de probarlo aviso, lee esto antes de jugar, un pequeño... no me da tiempo leer tu aviso Ubisoft, Gelnins, Ubisoft, Kiev pero ¿cuántos Ubisoft han trabajado aquí? bueno recordad que esta versión lógicamente no es tan potente como la de Playstation 4 de Equipo One y no sé si en PC porque este juego no me acuerdo si salió en PC pero lo gracioso es que puede jugar en portátil y que no va del todo mal y aquí empieza el opening vámonos ¿por qué va a ser gano tío? vámonos uuuhuuu toma ya uuuhu menos mal vámonos venga ya las físicas están bastante guapas la verdad me gustan mucho llego, dime que llego buenísimo vámonos y ahí está no fallan ninguna te ves con un campeonato de tías así le envía tu descripción para ver que podemos hacer oh dios bueno amigos vamos a hacer un buen personaje y lo voy a hacer vale y vamos a usar la mejor skin del mundo la morada para jugar con Thanos aquí un montón de DLCs que me dan con la versión gold vale porque hay varias versiones la normal y la gold y la gold contienen bastantes cosas porque este videojuego una cosa que no me agrada del todo es que tiene loot bosses vale que sí que es verdad que los consigues jugando vale pero también está la opción de compiarte cajas no me gusta pero no afecta del todo a la jugabilidad solamente es estético a pasar nivelitos vamos a jugar en esto vale para noobs y a ver como lo montamos bueno vamos allá 3, 2, 1 va vale empezamos en el primer nivel soy yo hay demasiada demasiada demasiado humo humo de trailers de videojuegos hostia en serio este juego es divertidísimo como me flipa eh que oye si lo tenéis en PS4 hostia no no empezamos bien que si lo tenéis en PS4 o Xbox One da igual lo importante es que lo tengáis en cualquier plataforma pero claro en Nintendo Switch pues podéis disfrutar de este juego de forma portátil que hombre ajá no lógicamente va peor que en Doc pero no va mal que le pasa a este hombre vamos a iniciar el escenario entero tío yo paso de cagarla de esta forma eh yo quiero un oro yo quiero la medalla de oro yo como Michael Phelps pero en moto eh de trials puto hay que tener mucho cuidado con el acelerador esto no solamente se acelera ya está es inclinar tener cuidado como acelera venga que lo consigo por favor y si hombre hostia a ver no soy Michael Phelps pero soy eh eh como se llama este no me sale el 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 nadador de no me sale el puto nombre hostia que guapo angelizaras aquí tenemos las famosas loot bosses que este videojuego pues te dan cuando te subes de nivel y cuando consigues cosillas que vas aquí a cajas de equipo y abres una caja como en Overwatch vale pero pone star y es super punky eh porque yo me lo pregunto porque tío me mola este juego la verdad es que me vicia Thanos haciendo el t-pose así me gusta Thanos confío en ti y en tu habilidad a la hora de usar el volante estoy orgulloso de ti la música está guapa eh espero que no me salte copi-gai Ubisoft eh espero que no me salte copi-gai vámonos que guapo está el juego este de verdad o sea es super espectacular muy arcade muy divertido y que te exige pues bueno la perfección a la hora de de pasarte todos los niveles y además tiene distintas motos para probar y y distintas skins y todo ese tipo de cosas bueno oro no está mal vale realmente no es la t-pose es la pose de Soler vale vale tiene todo el puto sentido Nico maldito Nico me ha adelantado con Thanos no se juega tío que hago así y te elimino Nueva York vamos a hacer un King Kong y esperar el increíble mundo de los rascacielos junto con Spiderman y a ver si esto también tiene de un rito o no como muchos dicen ahí la pose de Soler amigos pues de San venga vámonos imagínate que tú vives en esa casa de ahí al lado y de repente pues ves a hacer a varios jugando a las motitos tío con campitas lo normalito sabes lo que pasa todos los días que al lado de tu casa ponen a moteros con campas vámonos 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 bien lo mismo ese coche se ha ido un poco al carajo ole venga que se puede se quiere se siente jode tío no he conseguido el puto oro a tomar por culo me gustan los finales de los circuitos la verdad mira ah porque he conseguido oro nada más lo bueno de este juego es que tiene customización del personaje patrón digo patrocinador completa las tareas agresividad que compensamos una vale vamos a hacer una de estas para enseñaroslo yo iba con mi moto y la pierna me he roto hostia vale me han marcado una peanca la verdad ahora con cuidado con los baguiles esos que explotan la roca esta hostia hostia no mira que estaba a puntito de llegar tío que pena llegué llegué pero no hasta luego al menos he completado el contrato vale les he gustado y me van a contratar para partner pero de motos vale al igual que hay partner de youtube pues el partner de motos pero bueno tampoco vamos a extendernos mucho más yo creo que hemos jugado bastante bien nos lo hemos pasado muy bien aquí tenemos varias cosillas vale que también podéis jugar si no me acuerdo mal podéis jugar online vale podéis ahí carrera vale podéis jugar aquí multijugador global modo fiesta cta de pistas en más podéis echaros un vistazo aquí vale buscando una sesión podéis además hacer editor de pistas vale podéis hacer alguna pista así súper chula hay marcadores estadísticas notificaciones vale pero más o menos os he dado una introducción de lo que es el tías y por qué me gusta tanto que es por la digamos dinámica arcade por la exigencia en cuanto a cuando ponen las ruedas es muy cachondo muy divertido bastante espectacular a nivel visual de explosiones y digamos que los niveles son bastante originales a mí me gusta mucho desde muchísimo tiempo y tenía ganas de este T.I.R. Racing y bueno tengo que agradecer a Ubisoft que haya podido traer al canal este videojuego en vuestras manos en la Nintendo Switch que repito está también en otras plataformas por si os interesa o no sé jugarlo en otra plataforma que no sea esta consola así que espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado y me decís vuestra opinión sobre este T.I.R. Racing que también está para Nintendo Switch y otras plataformas así que ya sabéis dadme a like si os ha gustado suscribiros a la campanería para entrar en el próximo vídeo o los próximos directos que no solamente hacemos directos aquí sino también en Twitch y bueno dicho like suscribiros a la campanería y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete al canal!